¿Qué dices vida mía? Yo sé que es muy arriesgado y que va a ser una tortura Tengo las curas, baby ¿Alguien le apetece ver un puto topo debajo de la arena? ¿Alguien le apetece? ¿Alguien del chat le gusta? ¿Alguien del chat le gusta? Guapo, guapo, guapetón Guapo, guapetón Nah, guapetón tú, guapetón tú Que no, que tú Tú eres más guapo tú Que no, que no, que eres tú Que no, que eres tú, guapetón Que no, que eres tú Que no me istas imbécil, que te tiro a la verdad Que no me istas imbécil, que no te quiere decir tú Tu nada que es mi puto esquina o gilipollanta Tu puta jefe que hay metes de mierda 43 43 ¡Pablito! Grande Pablito ¡Hijodeo, gran puta! ¡Puto niño! Madre mía, vaya clima cuando he sacado 4 Luego si es amplia Mejor que mejor Si tiene algo de profundidad Mejor que mejor Pero si es larga Perfecto No, no Pero en que momento Has puesto a jugar Fortnite Lo que me acaba de hacer Gilipollas Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, venga Hacemos el truco ahorita Hostia, Santi Santi, Santi Santi, que ya te llamé la atención La semana pasada O sea, el mes pasado, bro Pero que sigue siendo Un soplapollas, bro Que no cambiamos, tío Que no cambia el rollo Que no para, ¿no? La tontería está tuya Tío, no cambia, ¿no? En fin, no quiero tener que hablar Con tus padres Porque en tutoriales les dijeron Que iba flojito En conocimiento del medio Pero por favor Pabila un poquito, tío Pabila un poquito Que tengo que decir yo Que no soy nadie, literalmente Solo soy un mero millonario Que hace mierda en internet Tío, no soy nadie más Por favor, tío Parando un poco, coño Ya Dile algo a Rubius Que seguro que ve esto Rubius Lo siento mucho Pero me quedo con Grefg Añado las etiquetas Y lo vemos todos juntos ¿Vale? No quiero verlo Vete del canal, Nico Creo que nadie te ha preguntado Ni te ha dicho Si te apetecía verlo o no De hecho Tu opinión me la ha sudado bastante Un saludito, tío Le hago 50-50 Daniel Me la juego Me la juego ¡Vamos! No, no, no tengo un frango Tiene rayo Salta 3, 2, 1 Es que que sí Es que que sí A ver que estoy bien muero Jairo dice que soy malo Ya, yo seré malo, tío Pero literalmente Trabajo de lo que me gusta Vivo con mis amigos Tengo una familia de amigos Que me quieren Y a diferencia de ti No pierdo el tiempo Estando en chats ajenos Tocando los cojones Y perdiendo mi puta vida de mierda Porque tengo 12 años Y lo único que se hace Es masturbarme como un cabrón Hombre, soy muy fuerte, tío Por cierto Dile a tu madre Que el papel de la agencia de adopción Ya están arreglados Que ya te pueden mandar Ahí a Alemania de nuevo Un beso, tío Gano esta como sea, chaval Cuidado, cuidado Que te apunta a los del otro Apunta a los del otro Me intenta chitonear Pero, pero Me ha rendido gana Me iba a irse con las mecánicas Me cago en mi puta vida Me lo tendría que haber dicho, tío No Ahora me han escuchado No Niño Chori 06 Chori 06 No las encuentro No las encuentro Se muere, se muere uno Corren Corren Oh, la, la Se muere en zona, se muere en zona Si le holdeas Muerto, muerto, muerto Bro, chilea, chilea Chilea, que me los hago No confías en mí Que no te preocupes, bro Que estás hablando con el mismo serenexo En plan, mira lo que le voy a hacer, bro Pa, pa, pa Y le falla, bro No, chill ¿Qué te ha parecido la jugada, bro? Estoy trolling, estoy trolling, chicos Qué puto asco, tío De verdad De una tortura Tengo las curas, baby Pasan las zonas y más me vienen más No se cansan Ya no tienen na' que estudiar Porque esto es una basura Abro directo, baby Pasan las horas y más metiendo bats ¿Qué te pasa? Deja ya el puto